¿Nombre? Luis Núñez Rosales. ¿Edad? 18. ¿Alguna condición médica? No. ¿Sifilis? No. ¿Siente o ha sentido atracción por alguien su mismo sexo? No. ¿Ha sufrido abuso? No. ¿Ha tenido armas en sus manos? Mi papá es militar. Él me enseñó a disparar. ¿Está activo? No sé. No vive con nosotros. ¿Ha pensado hacerle daño a alguien? No. ¿Historial de enfermedades mentales en la familia? No. ¿Cómo se siente cuando está enojado? Pues... normal. Solo me siento mal. ¿Necesitas seguro médico? Sí, para mi mamá y para mí. ¿Papeles? Diabética. ¿Antecedentes penales? No. ¿Carta de antecedentes? ¿Hijos? No. ¿Por qué quiere ingresar al Colegio Militar de México? Porque me gusta. Siempre me gustó. Para tener oportunidad de ser alguien en la vida y de estudiar. Siguiente. 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 ¡Gracias!